Bueno, no es desconocido para un servidor el tema de la seguridad, sin embargo, déjame comentarte que en Huachochi afortunadamente vamos a la baja en un momento de alto impacto. Quiero compartir con ustedes, en el momento de homicidio, homicidio doloroso, en el 2015 a la fecha hay una reducción del 70%. Tenemos carreteras de 100% seguras, jamás hemos tenido un incidente ni con un visitante, ni con un empresario, ni con un ciudadano en el municipio de Huachochi con las carreteras seguras.